¿Cómo están chicas? Bienvenidas una vez más aquí a mi canal, Mi Mundo con Cufones. En esta ocasión me encuentro en la tienda de CVS. Vamos a estar realizando algunas ofertas. Quiero decirles ahorita que voy a estar realizando por esta ocasión dos videos para la tienda de CVS, ya que en esta tienda la máquina roja sí funciona, pero no hay suficientes productos, ¿ok? Hay varios productos que no cuento con ellos en esta tienda, así es que tengo que ir a otra tienda para mostrarles la segunda parte. Así es que, por favor, ténganme un poquito de paciencia. Les voy a subir todas las ofertas, pero bueno, aquí vamos a estar realizando las que mejor nos convienen, ¿ok? Así es que, bueno, vamos a comenzar agarrando uno de estos libritos de la tienda de CVS. Estos empiezan mayo 31 y terminan junio 6, ¿ok? Como siempre, ya saben que me gusta recordarles que aquí también están vendiendo los libros de periódicos, perdón, los periódicos con libros. Como están viendo, muchas me dicen, ¿cómo se llama el libro? ¿Qué libro es? Entonces, todos los periódicos son diferentes, mis chicas, ¿ok? En todos los estados, todos los periódicos son completamente diferentes. Así es que yo necesito que ustedes vayan a sus localidades y revisen. En la tienda de CVS venden, Walgreens vende, Dollar Tree vende. Entonces, bueno, por aquí les solamente quiero mostrarles que, miren, por aquí van a encontrar los cupones, ¿ok? Aquí están los libros de cupones. A todas nos salen cupones completamente diferente. Eso ya depende de su estado, ¿ok? Lo siento mucho si a ustedes no les salen los cupones que ustedes deseen, pero es una variedad de cupones, de libros de cupones, ¿ok? Así es que, bueno, CVS también nos tiene cupones. Y, bueno, vamos a comenzar. No sin antes decirles, por favor, que si les gustan este tipo de videos, me regales un like, que me ayudes a compartir mis videos. Por favor, si piensas que alguien más va a estar interesada en este tipo de videítos. Y, por favor, que te suscribas al canal. Suscríbete para que no te sigas perdiendo de estas ofertas que están buenísimas, ¿ok? Les deseo mucha suerte. Cuídense mucho. Ahorita la situación está un poquito complicada, pero cuídense mucho. Este, comenzamos con el videíto y con las ofertas. Las ofertas que les comenté yo que quiero realizar va a ser en estos productos de Wet n Wild, pero va a estar en el segundo videíto. Así es que no se me pierdan, mis chicas, ¿ok? Quiero ir a otra tienda donde hay más variedad de producto que no está tan viejito como este. Hay otra tienda donde hay productos completamente nuevos y yo creo que van a estar súper excelentes. Así es que esta compra dice gastas 10 y vas a recibir 7 dólares. Si ustedes tienen cupones de 13 en 12 en cosméticos, van a poder, ¿cómo se llama? Ponerlos aquí para que bajen un poquito más su balance. Y, bueno, los cosméticos no los vamos a llevar, no gratis, pero sí como por centavo. Efectivamente, si voy a estar realizando, va a ser en estos productos de Física Formula, ¿ok? Estos productos que están aquí, como les dije, que van a estar por el precio de $7.49. La promoción dice compra dos productos de Física Formula y nos van a regresar 10 dólares en extra bucks. Ustedes pueden comprar los productos que ustedes quieran. Solamente yo compro los productos que están un poquito más económicos, ¿ok? Que están un poquito más económicos para que no pague tanto de mi bolsa. Pero ustedes pueden escoger lo que ustedes quieran y lo que a ustedes les convenga, ¿ok? Bueno, yo me voy a estar llevando estos que están aquí por el precio de $7.49. Ya tengo por aquí mi matemática. Están aquí $7.49 más $7.49. Me da un total de $14.48. Voy a estar utilizando el cupón de la máquina roja que me dio de $4 cuando compramos dos, ¿ok? Este es el único cupón que voy a estar dando ya que no tenemos cupones manufacturados. Así es que, bueno, después de descontar el cupón de $4, voy a terminar pagando $10.98. Pero voy a recibir $10 en extra bucks dejando mi compra por $0.98. Los dos productos a $0.49 cada uno de ellos. Si ustedes llegan a tener el cupón de cosméticos de $3 en $12, van a poder aplicarlo aquí y la compra les va a quedar con ganancia, ¿ok? Ahí sí ya ustedes necesitan hacer su matemática en caso de que ustedes lo tengan. Yo solamente voy a estar utilizando este cupón. Los próximos productos que me voy a estar llevando también van a ser los productos de Listerine. La semana pasada les comenté que me iba a estar llevando los pequeñitos de $6.49 y las tabletitas de $3.99. Pero ahorita acabo de ver este cupón. No sé cómo funciona. Voy a tratarlo. Y si yo encuentro la solución de cómo me pueden mandar esta tarjeta, ellos dicen que si yo compro un Listerine de un litro, ellos me van a regresar una tarjeta de $5, ¿ok? La oferta es válida de $4.20 a $7.13. Les voy a pasar toda la información. Les voy a decir dónde ustedes tienen que mandar su recibo. Yo lo voy a estar haciendo más tarde. Dice que solamente tenemos que ir a Listerine.com y luego a la parte donde dice Checkup. Y ahí vamos a mandar nosotros nuestro recibo virtual, ¿ok? Le vamos a mandar una fotografía de nuestro recibo y ellos nos van a estar mandando una tarjeta de regalo Visa de $5, ¿ok? Así es que es por eso que me voy a estar llevando este producto. Es como un rebate. Así es que, bueno, vamos a intentar hacerlo, ¿ok? $7.29 es lo que cuesta esto y me voy a estar llevando unas tabletitas de estas de $3.99, ¿ok? Por aquí ya tengo mi total. Son $7.29 más $3.99 me da un total de $11.28. Para esto voy a estar utilizando dos cupones que me dieron la semana pasada. Este de Listerine de $1.25. Y voy a estar utilizando, perdón, este de $2.08 en productos de Listerine. Para las tabletitas tenemos un cupón digital de $2 que les voy a dejar por aquí la fotografía. Búsquenlo, por ahí va a estar en sus cupones de ustedes digitales. Así es que, bueno, después de todos los descuentos, discúlpenme que está todo chueco por aquí. Entonces, después de todos los descuentos, aquí está. $1.25 más $2 del cupón de la máquina roja y este que tengo digital de $2. Yo voy a terminar pagando de mi bolsa $6, pero recuerden que la oferta dice gastas $10 y te van a regresar $5 en extra. Esta es la oferta que tenemos por aquí. Es esta oferta de los productos de Listerine. Así es que gastas $10 y te regresan $5. Así es que, bueno, yo pago $6, pero me regresan $5. Más aparte voy a estar haciendo el rebate de los $5. Así es que, bueno, vamos a ver qué tal nos queda. Si me queda excelente, yo les paso toda la información, mi chica. Esta próxima oferta también nos sale a un excelente precio, más que nada, si ustedes necesitan de estos productos, ¿ok? Estos productos son para los ojos, son líquido para los ojos. Creo que sí, en realidad yo nunca los he comprado, pero bueno, nos salen a un excelente precio, ya que tenemos cupón manufacturado de $4 que salió la semana pasada. Esos productos están por el precio de $8.99. Es el líquido que está aquí. Dice que está por el precio de $8.99. Son esos ahí que están por 12 onzas. Ahorita trae un porcentaje más de 20%, así es que hay que aprovechar esta oferta si ustedes la necesitan. $8.99, pero esta semana va a estar en especial por el precio de $7.99. $7.99 y nos dice que si compramos uno, nos van a estar regresando $3 en Extra Bucks. Vamos a estar utilizando este cupón, así es que, bueno, déjenme dejarles la matemática. Aquí está, $7.99 menos el cupón de $4.00, ustedes van a pagar $3.99, pero les van a regresar $3.00 en Extra Bucks, dejando nuestra compra por $0.99. Si ustedes llegan a tener algunos cupones de la máquina roja para líquido para los ojos, van a poder agregarlo y les va a quedar la compra con ganancia, ¿ok? De Pepto Bismol, si a ustedes les interesan, también nos van a quedar a un excelente precio. Su precio regular es de $4.79, ¿ok? Vamos a estar comprando dos de ellos. No están marcados, pero ya los revisé en línea. En línea sí nos dice que esos califican para la oferta, así es que, bueno, me voy a estar llevando los más pequeñitos que están por el precio de $4.79. Por aquí tengo ya mi oferta de los Pepto Bismol, dice compras dos, te van a dar $5.00 en Extra Bucks, serían $4.79 por dos, nos da un total de $9.58. Vamos a estar utilizando dos cupones manufacturados. Yo tengo uno aquí de papel y también tenemos uno digital, ¿ok? Ya lo seleccioné y me dice que el cupón sí califica para ese producto, así es que, bueno, vamos a estar pagando $8.58. Voy a estar dando, perdón, es lo que vamos a terminar pagando. Nos van a regresar $5.00 en Extra Bucks, así es que la compra nos queda por $3.58 los dos productos a $1.79 cada uno de ellos. No sé en realidad si me vaya a funcionar este cupón. Dice que para productos del dolor. Los Pepto Bismol dice que son productos para el dolor. Voy a estar tratando si me funciona, pues, bueno, y ustedes tienen a lo mejor cupones como estos. Y si me funciona, yo se los voy a dejar saber, ¿sabes? Ahora sí, completamente gratis, ya que, bueno, ahora sí, CBS se lució con nosotros. Este, son los productos de Suave. Estos productos de Suave van a estar por el precio de $2.6, ¿ok? $2.6. Ahorita me acaba de dar a mí un cupón de $2.00 cuando compro dos productos de Suave Hair Care. Son estos que están aquí. Este nos lo acaba de dar esta semanita, así es que, bueno, tenemos $2.00. Más aparte, tenemos cupón digital manufacturado de $2.00 cuando compramos dos, ¿ok? Así es que vamos a estar utilizando cupón manufacturado y cupón de la máquina roja. Así es que, bueno, los Suave nos van a estar quedando por dos por seis. Descontamos dos del digital, dos del de papel de la máquina roja, máquina roja y el manufacturado que está en la aplicación, ¿ok? Terminamos pagando $2.00, pero la oferta dice que si compramos dos, nos van a estar regresando $2.00 en Extra Bucks. Así es que la compra de los productos Suave nos van a estar quedando completamente gratis. También por aquí los productos de Pantena. Los productos de Pantena nos van a quedar también a un buen precio. No es el mejor, pero recuerden que los productos de Shampoo, todos estos nos califican para el evento de la belleza, ¿ok? Así es que vamos sumando un poquito para que nos regresen nuestros $3.00 después, ¿ok? Estos productos, como les dije la semana pasada, van a estar al precio de $3.00 por $15.00. Recuerden que son los grandotes y ahorita les comento acerca de la otra promoción, ¿ok? Los que yo me voy a estar llevando van a ser esos que son los más grandes que están al precio de $3.00 por $15.00. Son las botellas un poquito más caras. Son parte de la promoción esta que está aquí, ¿ok? $3.00 por $15.00 dice que si compramos tres, nos van a regresar $4.00 en Extra Bucks. Para esta compra yo voy a estar utilizando un cupón de $3.00 que salieron en el P&G este mes, bueno, esta semana y son pues de este mes. También voy a estar utilizando este cupón de $4.00 en $14.00 para los productos de Pantene que también me acaba de dar. Así es que por aquí tengo mi matemática, $3.00 por $15.00 menos $3.00 manufacturado menos $4.00 en $15.00 en el cupón de la máquina roja. Yo voy a terminar pagando $8.00 de mi bolsa, pero me van a regresar $4.00 en Extra Bucks. Dejando cada uno de los shampoos por el precio de $1.33.00, ¿ok? Lo que no me había dado cuenta y lo que no les comenté la semana pasada que la otra promoción también es parte, perdón, es diferente oferta, ¿ok? Como siempre les he dicho, hay que revisar las numeraciones. Esta numeración con esta numeración de aquí son completamente diferentes. Eso quiere decir que ustedes van a poder realizar las dos ofertas. Ahora, la oferta con estos productos de $4.00 en $14.00, no podemos realizar esta porque estos van a estar al precio de $3.00 por $12.00. Entonces, no alcanzamos a llegar a los $14.00. Lo que sí pueden utilizar ustedes es que si ustedes tienen algún cupón de shampoo de $3.00 en $10.00 o de, no sé, de $2.00 en $12.00. Cualquier otro cupón que tengan que sea para $12.00, van a poder agregarlo aquí, más aparte cupón manufacturado, y les van a regresar sus $4.00, ¿ok? Solo quiero que tengan en cuenta que esta es otra oferta completamente diferente de las dos pantenas. Estos otros productos también me los voy a estar llevando ya que me van a quedar a un excelente precio. Son estos productos de agua micelar. Estos están por el precio de $10.29 cada uno de ellos. Tenemos cupones manufacturados para estos productos. Y lo mejor de todo es que también tenemos cupones manufacturados en la aplicación, ya que los cupones manufacturados de papel tienen límite de uno solamente por compra, ¿ok? Son estos que están aquí. Estos salieron este fin de semana. Tienen límite de uno solamente por compra, ¿ok? Tenemos uno digital también, igual como este. Más aparte, yo tengo un cupón de gastas $20.00 en productos de Garnier Skincare. Es este que está aquí, de $5.00 en $20.00. Y también tengo este otro cupón que dice Garnier Micellar Water. También es de $2.00. Y también tengo uno digital. Así es que son dos iguales de estos. Recuerden que esos cupones califican, aunque sea para un solo producto, ¿ok? Así es que, ¿cómo va a ser la compra? Están a $10.29 por dos, perdón, $20.00 y 58 centavos. Estos son los cupones manufacturados. Uno digital y uno de papel. $5.00 de la máquina roja. Y tengo estos dos cupones que son de agua micelar. Uno de papel y uno digital. En total son $13.00 en cupones. Así es que, a los $20.00 y 58 centavos le quitamos $13.00. Terminamos pagando $7.00 y 58 centavos por los dos productos. Pero nos van a regresar $5.00 en extra bucks. Dejando nuestra compra por $2.00 y 58 centavos los dos productos. A $1.00 y 29 centavos cada uno de ellos. Y recuerden que todo esto va para el evento de la belleza también. Bueno, por aquí también estos productos nos van a quedar también a un buen precio. No es mal precio, pero ustedes pueden mejorarlo. Si ustedes tienen cupones de la máquina roja que sean de shampoo, mis chicas. Si ustedes tienen cupones de shampoo. A mí no me los dio. Yo creo que esa CV sabe que yo vengo a cuponear mucho. Bueno, a mí no me dio ningún cupón de esos de gastas $10.00 en productos de shampoo. Te van a dar, te descuentan dos o algo así. Yo no tengo ninguno de esos cupones. Así es que, bueno, esta compra la voy a hacer completamente separada. Porque pues también, como saben, todo esto califica para el evento de la belleza. ¿Ok? Les voy a decir cómo va a salir mi oferta. Estos van a estar por el precio de $2.00 por $7.00. Aquí está aquí. No nos están regresando nada. Pero pues nos quedan a $1.00 cada uno de ellos. ¿Ok? Para esta semana salieron esos cupones manufacturados de $3.00 cuando compramos dos. Y también tenemos este cupón que nos dio la máquina roja. Que es de $2.00 en dos en productos de Garnier Fruit Kiss. ¿Ok? Así es que por aquí está mi compra. Súper fácil, mis chicas. Compras dos a dos por siete. Descontamos tres de la máquina roja. Tres del cupón manufacturado, perdón, en dos. Dos de la máquina roja. Pagamos dos dólares. Así es que si lo dividimos entre los dos, nos quedan a un dólar cada uno de ellos. Aquí la última oferta que les voy a estar dejando va a ser comprando mis productos de gastos $20.00. Y te van a regresar $5.00 en extra bucks. ¿Ok? Estos son los productos que yo voy a estar comprando. Para los productos de Thai Pads, tenemos cupones manufacturados de $2.00. Para las toallitas de Bounce, tenemos cupones manufacturados de $1.00. Y para el Thai líquido, también tenemos cupón manufacturado de $2.00. ¿Ok? Los Thai Pads están por el precio de $4.94. Los Bounce y el Thai líquido están por el precio de $5.94. ¿Ok? Aquí está mi total. Por los dos Thai Pads, son $9.88. Por los dos productos de Bounce y de Thai líquido, son $11.88. Si lo sumamos, nos da un total de $21.76. Aquí voy a estar descontando mis cupones. Tengo cupón, esos cupones salieron en el P&G. Tengo este cupón de $2.00 para una de las bolitas. Tengo este otro cupón para el líquido. Y tengo este otro cupón para las Bounce. Es cupón de $1.00. ¿Ok? El otro cupón lo tengo digital. Por aquí les voy a estar dejando la foto. Más aparte, ahí en la aplicación tenemos un cupón extra que dice App Only, que son para las Thai Pads. ¿Ok? También aprovechen ese cuponcito que está por ahí. Así es que en total de descuentos son $2.00, $4.00, $6.00, son $8.00 en descuentos. Así es que terminamos pagando $13.76. Pero nos van a estar regresando $5.00 en extra bucks, dejando nuestra compra por $8.00 y $76.00 los cuatro productos a $2.19 cada uno de ellos. No se me hace mal precio, así es que bueno, hay que aprovechar jabón. Y mis chicas, por aquí yo las voy a dejar. Les voy a estar mostrando mi recibo de los productos que voy a estar comprando. Y pues bueno, ahorita nos despedimos. ¿Ok? Bueno, mis chicas, por aquí les voy a dar un plus, algo extra, un poquito para que más o menos se identifiquen cómo es que yo pago. ¿Ok? Yo sé que muchas a veces me preguntan que cómo le hago para pagar, cómo organizo mis cupones para la hora de pagar. Bueno, cuando yo voy a realizar toda una compra junta, yo trato de saber que yo tengo suficientes extra bucks para comprar o para pagar. ¿Ok? Yo lo que menos quiero sacar de mi bolsa es más dinero. Así es que bueno, yo voy a estar utilizando. Yo tengo suficientes extra bucks. Todas tenemos diferentes extra bucks. Todas tenemos cupones diferentes. Así es que ahí ustedes van a depender cuánto es lo que van a sacar de su bolsa. ¿Ok? Entonces bueno, ¿cómo empiezo yo? Yo tengo mis extra bucks. Nuevamente yo no compro nada más que no me vaya a dar extra bucks. No compro nada más. Mis extra bucks son solamente para mis compras de la semana. ¿Ok? Entonces bueno, aquí lo suave me está diciendo que voy a pagar dos dólares. Entonces yo empiezo a sumar por aquí. Dos dólares. Y luego por aquí los Garnier Micellar me dice que voy a pagar siete dólares y cincuenta y ocho centavos. Así es que aquí le sumo más siete puntos cincuenta y ocho. Y luego por aquí los Pantene me dicen que yo voy a terminar pagando ocho dólares. Así es que le aumentamos ocho dólares. Luego por aquí los productos para el líquido de los ojos me dice que voy a pagar tres dólares y noventa y nueve centavos. Luego los otros productos que fue por aquí. Los productos de Pepto Bismol dice que yo voy a terminar pagando ocho dólares y cincuenta y ocho centavos. Estos que están aquí. Ocho puntos cincuenta y ocho. Ok. Luego por aquí, ¿qué más? ¿Qué más llevo por aquí? Los productos de Listerine me dicen que voy a pagar seis dólares. Los productos de Physical Formula dice que voy a pagar diez dólares y noventa y ocho centavos. Y ¿qué más llevo? Los productos de Garnier Shampoo dice que voy a estar pagando dos dólares. Y ¿qué más tengo por aquí? Tengo mis jabones, pero mis jabones siempre termino pagando un poquito más. Así es que lo que yo hago es que, por ejemplo, ahora voy a ver si yo tengo cuarenta y nueve dólares, que es todo lo que yo voy a pagar cash. Voy a ver si tengo cuarenta y nueve dólares en Xbox. Entonces, bueno, sí, yo tengo cuarenta y nueve dólares, exactamente tengo cuarenta y nueve dólares aquí. Si yo sé que bien la matemática, si yo sé que todos mis cupones tienen que calificar, pues bueno, todo va a quedar perfectamente. De lo contrario, ya saben que a veces unos cupones de la máquina roja se nos quieren poner medio rebeldes. Así es que, bueno, yo espero solamente pagar los puros taxes más trece centavos que me hacen falta de aquí. Así es que, bueno, voy a invertir cuarenta y nueve dólares en Extra Bucks y ahorita vemos cuánto nos van a regresar. Y vamos a terminar la última parte de, bueno, por aquí vamos a estar terminando la primera parte de este video. Y como les digo, les traigo una más. Me tengo que ir a otra tienda que está un poquito más retirado para encontrar todos los productos, ¿ok? Porque me hacen falta los rastrillos, me hacen falta algunas otras cosas que necesito que ustedes vean también, ¿ok? Solo quiero mostrarles por aquí mi recibo, todos los productos que yo agregué. Todos, 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 todos mis productos están por aquí agregados. Entonces, lo que yo terminé pagando, aquí están mis Extra Bucks que yo utilicé. Utilicé cuarenta y siete dólares en Extra Bucks. Fue lo que yo terminé utilizando. Me quedaba pagar dieciséis centavos de mi compra más los cuatro dólares y treinta y un centavos de los taxes, ¿ok? Así es que fueron cuatro cuarenta y siete. No pagué absolutamente nada porque muchísimas gracias a las que han estado firmando con mi cuenta de Ibota o con mi cuenta de Fetch Awards agarré una tarjeta de veinticinco dólares. Así es que, bueno, pagué con esa tarjetita. No pagué absolutamente nada de mi bolsa. Muchísimas, muchísimas gracias. Obtuve un ahorro del cien por ciento. Y por aquí les voy a estar mostrando que llegué al Beauty. Le di una vez al Beauty. Más aparte, una de la que ya estaba cerca. Así es que me van a estar dando seis dólares del evento de la belleza. Me regresaron por aquí los tres dólares de los diores, de los, sí, no, de los, sí, de las esas de agua, de las de las gotas, perdón. Dos dólares de los productos de suave. Cinco dólares de los productos de listeín. Cinco dólares de los productos de Pepto-Bismol. Cinco dólares por los productos de Garnier Fructis, de los Garnier de, ah, de la agua de rosas. Cinco dólares por los productos de Física Fórmula. Y cuatro dólares por los productos de Pantene. Todo lo demás son cupones que me dieron extra. Así es que, bueno, esa fue toda, toda mi compra. Por aquí tengo la compra de los productos de Amtai. También utilicé algunos extra bucks. Estos son los cupones que tenía digitales de Tai Gain y el otro de Tai. Ahí arriba están mis cupones manufacturados. Aquí nuevamente utilicé mi tarjeta que ya tenía anteriormente de 20 dólares. Así es que tampoco pagué absolutamente nada. Todavía me quedan 36 centavitos. Así es que muchísimas gracias. Se los agradezco de corazón. Esta semana ustedes por firmar con mi aplicación. Pues me quedó mi compra completamente gratis. Ok, muchísimas gracias. Y pues bueno, aquí está toda mi compra. Les deseo un excelente día. Nos vemos más tarde, por favor. No se me desconecten. Estaré subiéndoles el otro videíto muy pronto, pronto. Ok, nos estamos viendo. Gracias por estar aquí. Suscríbanse si aún no lo han hecho. Bye bye.